Bien, el día de hoy vamos a continuar con los antecedentes y lo primero que vamos a estar estudiando es el equilibrio de fases que fue algo que ya estudiaron ustedes con anterioridad en la clase de físico-química entonces, como recordarán, el equilibrio de fases nos va a determinar que si yo tengo una concentración de cierta sustancia, cierta especie química a lo mejor en la fase líquida y tengo que estar en contacto con una fase gaseosa pues yo lo que quiero saber es cuál es la concentración en la fase gaseosa cuando está en equilibrio químico porque va a haber cierta cantidad de la especie química en la fase líquida que se va a evaporar y va a aparecer en la fase gaseosa es cuando esa evaporación se detiene y hay concentración en ambos lados nos interesa saber cuál es la concentración la primera, o sea, hay varios tipos de equilibrio de fase el primero que vamos a estudiar nosotros o el que más nos interesa por el momento pues va a ser la ley de Henry entonces, vamos a ver un poco mejor ok entonces, la ley de Henry nos va a dar el equilibrio líquido-gas entonces, lo que vamos a tener va a ser por acá un cuerpo de agua vamos a ponerlo con esta línea y así es como vamos a representar con esa flechita sobre el nivel del agua que nos indica justamente donde está el espejo de agua y estas líneas hacia abajo del agua que realmente es como si fuera el reflejo de esa flechita eso nos indica donde está el nivel del agua y lo van a utilizar en muchas materias entonces vamos a tener nosotros vamos a tener del lado del aire cierta presión parcial y nos interesa saber del lado del agua cuál va a ser la concentración o viceversa, ¿no? sé cuál es la concentración que tengo del lado del agua y quiero saber cuál es la presión parcial del lado del gas entonces la ley de Henry nos va a determinar o la ley de Henry va a ser la siguiente vamos a tener que la tracción molar de hecho así vamos a vamos a borrar esto aquí para ponerlo justamente en términos de la fracción molar la fracción molar va a ser igual a la presión parcial del gas entre la constante de gente vamos a tenerlo por aquí todo eso presión parcial del gas está en pascales tenemos la constante de Henry que también que también tiene que estar en pascales y este lado tenemos la fracción molar que no tiene unidades porque es un porcentaje bien entonces cuando hacemos la fracción molar la fase líquida y podemos conocer la fracción parcial vamos a poner la fracción molar en la fase líquida bien entonces para dar algunos ejemplos de cuánto vale la constante de Henry va a suponer en un medio acoso es decir cuando estamos en agua y cuando estamos a 290 Kelvin de temperatura porque depende de la temperatura la constante de Henry que tenemos para el el déjenme ver tenemos la constante de Henry para el dióxido de carbono va a ser igual a 128 megapascales y la constante de Henry para el oxígeno pues es igual a 3800 megapascales ahora ¿cómo interpretamos la ley de Henry? la ley de Henry nos va a decir que tenemos una constante más alta es que el gas es menos soluble entonces el dióxido de carbono puede diluirse más fácilmente en agua que el oxígeno por eso podemos hacer agua carbonatada pero el oxígeno en el agua que es muy importante para los seres vivos es muy delicado y con que cambia un poquito la temperatura pues ya prácticamente empieza a tener problemas y empieza a bajar la cantidad de oxígeno y pues se pueden morir los seres acuáticos bien entonces este es la primera el primer equilibrio de fase que tenemos que nos va a dar el equilibrio de fase entre líquidos graciosos vamos a tener aparte otro que vamos a llamar la permeabilidad y la permeabilidad nos va a dar el equilibrio sólido gas quiere decir que hay gases que pueden pasar a través del sólido y eso va a estar determinado dejemos como la ecuación que determina este equilibrio de fases vamos a tener que la concentración de especie química en la fase sólida va a ser igual a una constante permeabilidad que esto es como una P cursiva más o menos por la presión parcial entonces vamos a poner esto como una línea y vamos a poner que es cada cosa pascales por acá esta letra rara es una S cursiva esa constante que está a la izquierda de la presión parcial es, de hecho esto por aquí, como ponía esto es una S cursiva vayanla ahí como pueda cada quien como se acomode cada quien entonces la solubilidad va a tener unas unidades un poco interesantes va a tener unidades de moles entre metro cúbico pascales y bueno esto tiene que ver con la concordancia de unidades para que justamente la concentración molar en la fase sólida tenga las unidades típicas de moles por metro cúbico ¿no? es importante tener en cuenta esas concordancia de unidades entonces ¿qué valores típicos podemos tener nosotros de la solubilidad? para dar un ejemplo de la solubilidad aquí antes de que se nos acabe la página vamos a poner la solubilidad del hidrógeno en el níquel va a ser igual a 9.01 por 10 a la 9 moles metros cúbicos pascales entonces vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de difusión como si uno tiene un tanque de níquel y mete gas hidrógeno adentro pues el hidrógeno se va a ir escapando poco a poco y la velocidad a la que se va a ir escapando va a tener que ver con esta permeabilidad entonces la permeabilidad es otro tipo de equilibrio de fase que podemos tener y otro concepto importante aquí pueden ver la página completa otro concepto importante que vamos a tener va a ser el de absorción que también lo vieron en la clase de físico-química entonces vamos a ponerlo por ahí entonces absorción y recuerden por ahí que la absorción va a ser la adhesión de una especie disuelta a una superficie entonces yo tengo por ejemplo vamos a poner por acá mi espejo de agua voy a ponerlo por acá mi espejo de agua y tengo al fondo mi espejo de agua vamos a tener una superficie sólida y para determinar que tenemos una superficie sólida o terreno vamos a usar por lo general un achurado ¿no? para saber que abajo de esa superficie sólida continúa el sólido y arriba pues tenemos el agua supongamos nosotros que tenemos en nuestro líquido pues alguna especie química ¿no? la que se nos antoje supongamos por ejemplo mercurio y lo que vamos a lograr con la absorción es que esa especie química se va a pegar o se va a adherir a la superficie entonces vamos a tener por aquí una cierta concentración en fase líquida y aquí vamos a tener una concentración superficial porque es por metro cuadrado de superficie en la fase sólida y justamente eso es a lo que le van a llamar absorción es para encontrar el equilibrio de fases en la absorción se utiliza algo que se llama una isoterma que es decir ¿cuánto se va a absorber cuando la temperatura es constante? y vamos a suponer que esta isoterma es lineal ¿no? si no es lineal se complica considerablemente la cosa y no vamos a verlo durante este curso entonces la ecuación que nos determina el isoterma de absorción lineal va a ser que la concentración de la especie química en la superficie va a ser igual a una cierta constante de equilibrio por la concentración ya sea en la fase gaseosa o en la fase líquida puede ser en cualquiera de las dos fases ¿no? vamos a poner esto dentro de un recuadro vamos a poner aquí que va a ser concentración superficial y vamos a darle nombre a cada cosa vemos que esto es la concentración molar disuelta con el fluido y hasta el líquido gaseoso tenemos la constante de equilibrio la concentración molar disuelta sabemos que son moles por metro cúbico y la constante de equilibrio va a tener unidades de metros todo para que haya concordancia con la concentración superficial que va a estar en moles por metro cuadrado y así también podemos determinar cuál es el equilibrio de fase cuando hay absorción bien vamos ahora a ver otro antecedente ya vimos el antecedente de los equilibrios de fase y otro antecedente importante va a ser la cinética química en la cinética química pues vamos a ver cuál es la velocidad de las reacciones ¿no? vamos a llamarle también otro nombre que le podemos dar son las leyes de velocidad es lo que nos interesa estudiar para esta materia de la cinética química es la ecuación que determina la ley de velocidad de hecho vamos a ponerla mejor así está y vamos a poner justamente que la ecuación se llama leyes de velocidad acá abajo es la la ley de velocidades va a ser justamente una velocidad r que va a ser igual a una constante k minúscula por la multiplicación recuerden que esto es equivalente a la sumatoria de todas las concentraciones por esta letra le vas a esta letra ¿no? que ahorita les digo ¿a qué nos referimos con la letra nu? bien vamos a cambiar ahora de color y bueno la letra nu va a ser el coeficiente estequiométrico del reactivo de la ecuación de estequiometría ¿no? ya balanceado así pues va a ser la concentración molar y como ya sabemos la concentración molar está en mol metro cúbico la k la vamos a llamar la constante la constante de velocidad y la r pues va a ser la velocidad de reacción entonces entonces la velocidad de reacción va a tener unidades de moles por segundo es decir ¿cuántos moles se están consumiendo? no ¿cómo está cambiando la concentración? es moles sobre metro cúbico segundo esas son nuestras unidades de la ley de velocidades o de la velocidad de reacción y un dato muy importante que vamos a tener es lo que le vamos a llamar el orden de la reacción si sumamos nosotros los coeficientes estequiométricos vamos a llegar al orden de reacción les vamos a poner un pequeño ejemplo que va a ser la siguiente reacción un mol de ozono reacciona con un mol de NO uno de los noxes vamos a tener cierta constante de velocidad uno vamos a reaccionar y tener como producto un mol de NO2 y un mol de oxígeno esta reacción es importante porque es parte del ciclo de los onotroposféricos que habrá más de la Bien, como es parte del ciclo del ozono troposférico, vamos a ver cuál es la ley de velocidades. Entonces, si nosotros escribimos nuestra ley de velocidades, tendríamos que la velocidad de reacción R va a ser igual, como lo vemos acá arriba, igual a una cierta constante, y la multiplicación de las concentraciones. Esta es nuestra constante de reacción 1, que nos la está estableciendo justamente aquí, y tenemos, que lo multiplicamos por la concentración del ozono, por la concentración del NO. Bueno, esa sería nuestra respuesta, ¿no? Lo interesante aquí es ver cuál es el orden de la reacción. Entonces, el coeficiente estequiométrico de aquí, pues tenemos que es de 1, ¿no? Y aquí tenemos también que es de 1, entonces aquí realmente vas a obtener que esto está elevado a la 1, y esto está elevado a la 1. Bueno, este es el orden de reacción. Sería orden 2. Por lo general, o en esta clase, vamos a trabajar con reacciones de orden 1. Nos interesan las reacciones de orden 1 porque son las que nos van a dar las velocidades más sencillas, y cuando veamos la degradación de la materia orgánica, se va a comportar con un orden de reacción 1. Cuando ustedes vayan a las materias de aire que siguen de esta, en control de emisiones a la atmósfera, van a ver el estudio de la fotoquímica y de la química atmosférica, y ahí cuando vean la cinética química, pues van a estudiar sobre todo reacciones de orden 2, que es cómo se comportan las reacciones en la atmósfera. Y cuando tenemos un orden 1, la ley de velocidad que se simplifica considerablemente, va a hacer la siguiente, vamos a tener R, de hecho aquí me está faltando, que esta es la ley de velocidad para la especie química I. Entonces aquí también, vamos a tener Ri, pues va a ser igual a una constante, y esa constante también es no necesariamente específica para eso. se va a ser igual a la constante de reacción por la concentración I. Pero también lo podemos escribir con una R minúscula y ponerlo como una constante por la concentración en masa. Como ven, podemos trabajar con cualquiera de las dos porque es fácilmente sustituirlas. Es fácil sustituirlas. Entonces esto es en base molar, y esto es en base masica, ¿no? Y esta constante que tiene unidades distintas de acuerdo con el orden, va a ser para orden 1, y esta constante la K va a tener unidades de segundo a la menos 1, o de tiempo a la menos 1. Que si nos vamos por acá, esta K tendría unidades de metros cúbicos mol segundo para que la velocidad quede en segundos. Pero en moles por metro cúbico segundo. Bien, depende de esa constante o las unidades de esa constante del orden que tengamos. entonces con eso estamos acabando de ver las unidades de concentración, perdón, la cinética química, que es otro antecedente. Hemos visto hasta el momento el equilibrio de fases, la cinética química, y el último antecedente que vamos a ver hoy y va a ser el último antecedente de la clase antes de entrar a los temas de balance de masa, va a ser los sistemas. Vamos a ver qué es un sistema porque vamos a estar trabajando con sistemas a lo largo de todo el semestre. Entonces lo primero pues es intentar definir qué es un sistema, y hay muchas definiciones de sistemas, pero la que utilizaremos durante esta clase será un conjunto de sistemas de elementos que interactúan entre sí y que pueden o no interactuar con el exterior. Bien. Es el sistema más básico que podemos tener va a ser un sistema abierto que va a ser interactuando con el exterior. de nuestro sistema abierto. Creo que puedo hacer una figura un poquito más decente. Ok. Vamos a denominar que este es nuestro sistema y bueno, vamos a tener entradas y salidas, ¿no? Tenemos como E como E vamos a nominarlo como I del inglés de IN va a ser entradas y vamos y vamos a tener salidas que vamos a llamar como O de OUT en inglés salidas. Entonces, el sistema abierto va a ser el que va a interactuar con el exterior mediante entradas y salidas. Gracias. ahora esas entradas y salidas ¿qué pueden ser? es también otra pregunta importante entonces por ejemplo podría entrar y salir materia podría ser energía que pues lo constituye a nosotros transferencia de masa y energía pero también por eso los ingenieros en sistemas son los que se ganan las computadoras porque también podría estar entrando y saliendo información entonces pensemos por dar un ejemplo en una computadora de la computadora va a tener ciertos elementos que van a conformar el sistema como por ejemplo puede ser la pantalla el mouse el teclado y el CPU todo eso sería dentro de esta gran S que conforma nuestro sistema ¿no? lo que hacemos con la computadora pues es tener entradas y salidas ¿no? entonces lo que puede ser como entradas y salidas por ejemplo serían imágenes videos archivos y todo eso es información ¿no? vamos a tener por ejemplo un teclado como entrada o el mouse incluso y bueno como salidas podemos tener el monitor o incluso el internet y el internet también puede funcionar como entrada ¿no? ¿no? es un ejemplo de un sistema muy básico que trabajaría con información vamos a dar otro ejemplo que podría ser por ejemplo un panel solar que es algo más cercano a lo que a lo mejor podríamos llegar a trabajar con ingenieros ambientales es el panel solar y vamos a ponerlo como tiene nuestro sistemita nuestro sistema que está compuesto por el panel solar y como elementos pues hay varias cosas que componen un panel solar podemos tener silicio vidrio plástico entre otros y a lo que se dedica el panel solar es tener una cierta entrada de energía que sería la luz que es un tipo de energía y lo que sale del panel solar es electricidad que también es energía y también es un sistema abierto otro ejemplo más que podemos tener y me agrego una página otro ejemplo más puede ser por ejemplo un lago le vamos a poner nuestro sistema y vamos a tener como entrada agua que va a entrar a través de un río y nuestra salida pues también va a ser agua entonces esto es materia lo que está en plan y saliendo de nuestro sistema ¿no? en esta clase nos vamos a entrar en sistemas que intercambian materia y energía no trabajaremos con la parte de información que nos vamos a tener bien, vamos ahora a ver otro tipo de sistema que sería un sistema cerrado entonces el sistema cerrado no interactúa con el exterior pero sí puede haber transformaciones internas de la materia que lo veremos cuando hagamos el balan pero sí puede haber como ejemplo podemos poner un experimento que ya hicieron ustedes seguramente en alguna clase química que sería la titulación no es una titulación vamos a ponerlo como un tanque supongamos que yo tengo por aquí mi sistema y dentro de mi sistema yo tengo por un lado ácido clorhídrico y está dividido mi sistema hay una barrera para que yo del otro lado pueda tener clorhídrico de sodio entonces la barrera no permite que se mezclen y bueno la entrada no existe la salida tampoco existe pero lo que vamos a hacer es dejar que pase y quitar la barrera y dejar que pase un cierto periodo de tiempo y después después de un cierto periodo de tiempo lo que vamos a poder apreciar dentro de mi sistema es que va a haber transformaciones internas y ahora voy a tener agua y clorhudo de sodio entonces esto está mal no es clorhudo de sodio esto es hidróxido de sodio o sosa cáustica hubo una transformación de clorhudo de sodio y sosa cáustica a agua y sal de mesa entonces eso sucedió pese a que no hubo ninguna transformación perdón a que no hubo ninguna entrada y ninguna salida en mi sistema por ejemplo para complementar un poco este ejercicio del río podemos decir que aparte de agua podrían entrar sedimentos y podría entrar por ejemplo glifosato podría entrar en luz al sistema la luz no va a salir del sistema y a lo mejor lo único que sale es el agua y el glifosato porque los sedimentos están quedando en el fondo del lago entonces el glifosato es muy relevante porque es un herbicida y controversia porque puede causar cáncer y se está buscando su prohibición aunque pues en muchos países dicen que no existe todavía evidencia clara sobre el que cause cáncer y por eso no hay que prohibirlo pero por el principio precautorio en la ingeniería ambiental la evidencia cada vez está acumulando más y más y pues hay que prohibirlo y bueno hay muchos estudios científicos que sí han encontrado ese tipo de liga vamos a hablar ahora acerca de la frontera del sistema entonces otra vez pensando en nuestro sistema vamos a ver un poquito alargado para poder decir que aquí tenemos el interior del sistema dijimos que teníamos salidas que vamos a ponerles como O de out y entradas que vamos a poner I de in entonces justamente lo que divide al interior y al exterior es lo que le vamos a llamar la frontera para lo que está adentro y para el sistema bien entonces tenemos el interior y tenemos también pues el exterior toda esta parte ¿no? entonces justamente las entradas y salidas pues mueven la materia de energía entre el exterior y el interior otro concepto importante va a ser el de volumen de control entonces eso va a ser el volumen contenido dentro dentro de la frontera porque es importante que piensen que ahorita estamos haciendo dibujos en dos dimensiones porque la hoja es plana ¿no? pero realmente esto podría ser como una como una esfera ¿no? y tener un cierto volumen en su interior y tener otro que no esa materia que va a estar dentro del sistema puede estar en estadio sólido, líquido o gracioso, ¿no? y bueno, lo importante es que la elección de la frontera y del volumen de control es totalmente arbitrario es decir, nosotros lo decidimos como ingenieros de acuerdo al problema que queremos estudiar y pues puede ser de muchas maneras puede ser macroscópica, puede ser microscópica puede ser una frontera de dimensiones y forma variable donde tenemos un volumen que va cambiando con el tiempo hay muchas posibilidades de lo que podemos estar haciendo nosotros vamos a agregar aquí que justamente lo que hay aquí este es el control, ¿no? está justamente en el interior es por dar un ejemplo vamos justamente a poner otra vez un lago y lo que nos interesa acceder es ver qué está pasando dentro del lago entonces nosotros podemos tener a lo mejor un cierto río otro río y pues esos ríos descargan un cierto lago, ¿no? tenemos río río otro río otro río y aquí tenemos un lago de lo que nos interesa a nosotros pues es estudiar el lago y de esa manera vamos a escoger creo que esto puedo hacerlo ahí está entonces justamente mi frontera y mi volumen de control va a estar definida por todo lo que engloba al lago, ¿no? y es muy importante que el límite es justo donde inicia y termina el lago y a su vez pues el río tanto el lago como el río porque nos interesa qué está pasando en el río o sea, el río únicamente va a funcionar como entrada entrada y como salida pero nos interesa lo que está pasando dentro de ese lago y así decimos nosotros arbitrariamente que sería un volumen del agua que está en el lago incluyendo las superficies parte de la frontera y el fondo del lago también es parte de la frontera otro ejemplo podría ser un canal aquí lo que va a suceder es que vamos a tener un cierto canal que va a ser alimentado por otros dos canales entonces tenemos un canal A el B y ese sería el canal A y tenemos acá el canal entonces el agua que viene de un canal y el agua que viene de otro canal se van a mezclar aquí va a ver y el problema es justamente saber cuáles son las propiedades de la mezcla entonces para eso nos interesa estudiar el punto exactamente donde está la mezcla que es esta parte y va a ser eso en la unión de los canales ahí es donde está la mezcla y es donde tenemos que definir nuestro sistema bien vamos a agregar una hoja más otro ejemplo que podemos tener un globo un globo pensemos primero en que el globo tiene esta forma ¿no? y vamos a ponerlo mejor ahí dejemos que pase cierto tiempo porque estamos teniendo una entrada en nuestro globo que sería del aire que estamos inflando ¿no? después de cierto tiempo tenemos nuestro globo inflado ¿no? ya no hay ninguna entrada de esa forma nuestro globo va a estar bien bien tenemos por ejemplo un volumen en el tiempo uno y tenemos un volumen en el tiempo dos entonces volumen hacia volumen hacia volumen y tenemos que el volumen en el tiempo uno es menor que el volumen en el tiempo dos entonces el volumen no es constante como tal nuestra frontera es el globo todo lo que está dentro del globo está en nuestro sistema y todo lo que está afuera pues no es parte del globo ¿no? no es parte del sistema un ejemplo más voy a hacer una parcela de aire que estuviera más adelante en sus materias de transporte y dispersión de contaminantes una parcela de aire es una cantidad definida de aire nosotros tenemos cierta cantidad de aire que por ejemplo podría ser a lo mejor 10 kilogramos de aire y tenemos un volumen uno y esa parcela se va a calentar aquí tenemos el sol que va a calentar la parcela y al calentar la parcela esta va a empezar a ascender es un principio fundamental que tenemos por ahí y por la ley de los gases ideales va a disminuir la presión y eso va a hacer que aumente el volumen lo interesante es que nuestra parcela de aire sigue teniendo 10 kilogramos ahora tiene un volumen dos entonces el volumen dos es mayor que el volumen uno también hubo un volumen variable en esa parte ¿no? y ya por última como último ejemplo de cómo podemos nosotros definir un sistema para estudiarlo sería un volumen diferencial que eso lo vamos a utilizar cuando lleguemos a la ecuación de transporte que supongamos que tengo la superficie del mar y que más al fondo tengo la superficie del terreno y que yo tengo por aquí un eje z un eje z y pues tengo varias características ¿no? tengo la temperatura que puede variar en función del eje z la presión puede variar en función del eje z y la salinidad también puede variar en función del eje z y tenemos otras cosas como la densidad también puede variar en función del eje z o sea en función de la profundidad y lo que queremos es obtener la ecuación que determina eso yo lo que tengo que hacer por ahí es definir un pequeño cubo voy a tener dimensiones muy muy pequeñas dimensiones diferenciales voy a tener diferencial de x diferencial de y y diferencial de z de dimensiones eso es lo que llamamos el volumen diferencial es un cubito extremadamente pequeño y la ventaja que va a tener es que va a ser homogéneo y va a estar regular va a estar pues sí regido por leyes sencillas y ya luego lo único que tengo que hacer es integrar que eso lo iremos a ver más adelante la importancia de esos volúmenes diferenciales entonces como ven pues ahí puede ser muy variado el sistema que definamos y puede servir para una gran cantidad de cosas entonces recapitulando lo que vimos el día de hoy estudiamos el equilibrio de fases que nos dice si tengo yo cierta concentración en una fase y está en contacto y en equilibrio con otra fase pues puedo definir cuál es la concentración del otro lado cuando tengo un equilibrio líquido-gas tengo la ley de Henry que me relaciona la presión parcial del gas con la fracción molar en el líquido y también puedo tener un equilibrio sólido-gas que me dice cuál es la presión parcial de gas y cuál es la concentración del gas en la fase sólida de hecho vamos a vamos a poner eso un poquito más claro para que quede concentración molar del gas en fase sólida para que no haya duda de que estamos hablando de cómo se encuentra el gas en la fase sólida y también en la absorción pues tenemos un equilibrio entre el líquido o gas y la cantidad de especie química que hay sobre la superficie absorbida y eso nos da el isotema de absorción lineal otro antecedente que vimos fue la simétrica química donde estudiamos la ley de velocidad que tiene que ver con la multiplicación de una constante de velocidad por la multiplicación de las concentraciones elevadas al coeficiente estequiométrico que la suma de los coeficientes estequiométricos nos da el orden de la reacción y vamos a trabajar con órdenes uno y ya por último vimos los sistemas los elementos que tienen entradas salidas el sistema que tiene un volumen de control y una frontera y que podemos tener sistemas abiertos que intercambian con el exterior o sistemas cerrados que se transforman pero no intercambian con el exterior y la decisión de nuestra frontera y nuestro volumen de control es algo totalmente arbitrario y que pues nos sirve esa arbitrariedad para poder trabajar con lo que necesitemos específicamente en nuestro problema a resolver bien entonces con esto acabamos de ver los antecedentes y la siguiente clase y empezaríamos a entrar en materia de la clase que sería la ley del balance y conservación de la masa de la clase de la clase